Amarrarte de la cama, cama Amarrarte de la cama En la cama rompo yo Y no mandas tu silencio Presta atención bandolera El, 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 el combo del sex Tú sabes la compañía más cabrona de todo Monterrey Voy a tocarte, tocarte, tocarte Voy a tocarte diferentes partes Voy a tocarte, tocarte, tocarte Y múltiples orgasmos causarte Bienvenida a mi exorcismo Tocarte, 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 tocarte Voy a tocarte diferentes partes Voy a tocarte, 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 tocarte Voy a tocarte diferentes partes En la cama, 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 cama Voy a tocarte, en la cama, 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 cama Voy a tocarte, 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 tocarte Voy a tocarte, 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 tocarte Y múltiples orgasmos causarte y el hita y el hita y el placo el chamaquito que viene duro baby coge los suaves no te me estreses se te olvido que de mía desde los tres y yo pichando y yo pichando te sigue pegando te sigue pegando te y yo pichando te sigue pegando te sigue pegando te sigue pegando te sigue pegando oye loquito nosotros somos simplemente los maravillosos la marava yo soy yo soy Tugue Nintendo yo soy yo soy Tugue Dinto yo soy yo soy Tugue Dinto yo soy Tugue Dinto ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!